¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Vamos a empezar, vamos a continuar con un XConquimeraSquad y, 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 y... Definitivamente recuerdo lo que teníamos que seguir haciendo, pero sí. Una cosa que he pensado... Bueno, ya he hecho mi propia partida por mi cuenta. Con otros personajes distintos. Bastante distintos. De hecho he intentado no coger a ninguno de los que ya tenía en esta partida, pero creo que personajes hay 11 en total diferentes y al final de la campaña, y esto es curioso, al final de la campaña tienes un máximo de 8 solamente, sin incluir robots, si me voy al arsenal. Así que algunos se han solapado. Pero solamente he repetido personajes de estos, bueno, de los que hay aquí, de los que empiezas, realmente, solamente Verge y Terminal está. Luego la serpiente, que se nos unió después, también la he tenido. Pero no he manejado... Ni a... ¿Cómo te llamabas? Godmother. Ni al puños. Acción. Así que he manejado... Solamente llegas a tener un máximo de 8 personajes. Es un poco spoiler, pero lo acabaremos viendo y tampoco importa nada. Así que sé cómo funciona... Otra gente que no son los principales que estoy usando, a lo mejor, en esta partida. Pero he iniciado otra partida por mi cuenta y cogí otros personajes distintos para ver lo que hacían. Y hay otras estrategias curiosas que se pueden hacer con otros personajes. Aunque, de todas formas, hay personajes que me gustan definitivamente más que otros. Y hay algunos que me parecen más útiles que otros. Terminal es definitivamente una de las útiles. Una de las muy útiles. Creo que la estaba poniendo a entrenar vida. ¡Ah, no! ¿Entrenaste ya vida? ¿Qué estoy entrenando? ¿La vida? ¿El potencial de movilidad del tío del escudo? Vale. Los entrenamientos estos eran importantes. Eventualmente. Hay mods, por lo visto, ya para poder tener más de 8 personajes de máximo. Pero, por lo visto, la interfaz aquí no va muy bien al tener más de 8. Igualmente. Y esto sí que es definitivamente spoiler. Por lo visto, yo no he visto la forma. Solo puedes llevar a 4 a las misiones. Son misiones más... Pequeñas, definitivamente. Pero no quiero decir que más sencillas. Tienen sus cosicas. Son jodietas. Algunas cosas. El mercado este no puedo comprar nada. Esto... El juego tiene algunos bugs un poco raros. Como en la interfaz de la ciudad que no se actualice siempre. Y a veces... Esta es la primera vez que lo veo. Tienen la verja cerrada. Pero bueno, sí. Podemos comprar. Aunque no porque cuestan datos. Pero vale. Lo que sí que recuerdo es que tenemos las armaduras. Un buen precio en androides de combate. Sí, ya sé que todos los odiáis. Y tanto. Me está diciendo que compre más androides. Puedes tener un máximo de dos androides a la vez. Esto es dinero tirado. Cuando tenga mucho dinero, a lo mejor compro dinero. Pero mientras tengamos el androide operativo, que se puede romper... No pienso comprarlo. El blindaje mejorado sí que es una cosa que necesito comprar. Dos más DPS y un objeto más útil. ¿Es interesante? Es bastante interesante. Me mejora bastante las cosas estratégicas que puedo hacer. Pero bueno. Vamos a ir a esta misión. Dije que íbamos a hacer la investigación de la clínica abandonada. Y esto lo haré. El manejo de la ciudad es bastante más fácil de lo que pensaba. Por cierto, ¿en qué da claro qué recompensa hay? Una mira láser. Sí, hay eventos oscuros. ¿Esto me lo habían dicho antes? Sí, lo han tenido que decir antes. ¿La última vez no elegimos entre dos distintos eventos oscuros y cogí el que no quería? ¿No es posible eso? ¿No me quiere sonar? Es posible que sí. Porque yo pensaba que funcionaría como en XCOM. Al revés de como funciona aquí. Vale. Voy a detener... Esto sí me acuerdo. El avance en las cumbres. Para que no llegue al 5. Y voy a hacer la misión de avanzar dos días esto. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Porque esto deja congelado dos días. Una super prioridad que tenemos que hacer son los distritos. No llevamos mal camino. Tenemos... ¿Tenemos todos menos uno? ¡Ah! Lo dejé mejor hecho de lo que pensaba. Magnífico. Cuando tengamos todos los distritos podemos reducir la anarquía. En toda la ciudad. Así que eso está bastante, bastante bien. Y más recursos son al final del día. Además mañana es día de paga. Así que magnífico. Pero bueno. Hay cosas que hacer. Yo perdí mi primera partida porque se me quedó guardado en un bucle. Donde los turnos no tienen fin. Sí. Una cosa. No tenía que haber puesto hombre de hierro. He conseguido... También quedarme atascado. En formas en las que no puedo salir. De una misión. Pero bueno. De todas formas hombre de hierro aquí. Si todo va bien y no pasa nada con la partida. Debería dejarte empezar la partida desde el principio. No es... Has perdido y ya está. Pero bueno. Dos días para regular la operación. Dos días de agitación en el patio. De maniobras. Sí. Esto está muy bien. Una cosa. Que sí que creo que no me ha ocurrido nunca en la partida que he jugado yo. Por mi cuenta. Haciendo distintas decisiones y cosas. Creo que nunca he tenido una misión importante en el punto de pesca. O no me acuerdo. Es un escenario que imagino que habrá barquitos y todo esto como en el XCOM 2 en algunas partidas. Incluso en el XCOM 1. Será una de esas partidas antiguas recicladas. Creo. Quiero verlo. El distrito de pesca. Que no recuerdo haber hecho ninguna misión importante de estas lilas en el distrito de pesca. Que son especiales. Vamos para allá. Una fuerza enemiga tiene acceso a un dispositivo peligroso. Pero su destrucción causará múltiples daños. Visto lo visto apostaremos por la sutileza. Llegad hasta el dispositivo y siguiendo vuestra preparación. Deshabilitadlo. Es un solo encuentro. Maravilloso. Si veo que pasa algo horror con la partida siempre podemos empezar. Empezaré una nueva. Y ya está. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Objetos de entrada. ¿Están todos disponibles? Dejar objetos de la gente disponible. Tenemos la carga explosiva. Ok. Ok, ok. ¿Quién queremos que entre primero? Acción probablemente o Godmother. Ergo. Objeto de entrada para vosotros. Luego necesito nuevos objetos de entrada. Ya sé que cosas son más útiles de comprar. Más o menos. La partida es rapidita. La partida es... O sea, la campaña es rapidita. A lo mejor no tienes todas las opciones. Yo, por ejemplo, no pude subir al máximo a mis ocho... A mis ocho personajes. Tendré que repartir mejor el tiempo esta vez. Incluso, hay una cosa que puede que haga. A lo mejor no voy a venir tanto a estas misiones que aceleran el progreso de la misión difícil. Porque yo pensaba... Ahí tiene que estar... Ahí tiene que residir la dificultad de la ciudad. De la anarquía. Porque por lo demás, en mi partida... Ruseando casi siempre o siempre... Las misiones importantes... No da tiempo a que la anarquía suba. Si lo manejas relativamente bien... La anarquía no sube nada. Lo máximo que estuvo... Fue a dos, puede que tres puntos. El nivel de la anarquía de la ciudad. La anarquía es más fácil de lo que pensaba. La dificultad son las misiones. Aunque como técnicamente las repitas no se pueden fallar. Así que es curioso. Ahora, los enfrentamientos tienen su historia. Protección adicional para la serpiente podría ser una idea. Una cosa, no tengo curandero y solamente tengo un botiquín. No, no es como el proyecto Avatar para nada. Que es simplemente que se rellena automáticamente todo el rato y no hay nada que puedas hacer. Aquí se puede impedir bastante bien las cosas. Tengo otro botiquín. Botiquín que te voy a poner. Necesito esta nueva ranura de objetos adicionales. Porque llevar un botiquín más otra cosa... Cuando no lleguemos al curandero es súper útil. Nada, no tengo mejoras de armas. Las desarrollamos hace poco, de todas formas. No tengo que comprar ninguna. Tenemos reflejos. Tenemos vida para la gente que no tiene reflejos. Perfecto. Balas de capturar. Godmother va capturando por algún motivo. Eso está bien para conseguir datos. Y tenemos esta. ¿Cuál es? La de granada que desactiva las armas. Perfecto. Vale, pues esto es lo que hay. De todas formas, esto de dificultad es muy difícil. Es... 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 Por poner algo realmente... Eso no importa. Todas las misiones a partir de cierto punto súper temprano. Imagino que en esta dificultad y en la siguiente todas ponen muy difícil y ya está. Pero algunas no son tan difíciles. También depende del equipo que lleves. Es un poco tener un poco de suerte y más o menos decidir bien. La espira sacra está en esta antigua clínica de terapia genética. Descubrid el motivo y detenedlos. Bueno, teníamos... Estábamos haciendo la tercera misión de el... Contra qué gente íbamos. Contra los que llevan robots... Grisálidas, supuestamente, por cierto. Que no hemos llegado a ver ninguna. Pero... ¿Deberían tener? La música que estaba sonando de fondo pensaba por un momento que era la del exorcista. ¿No se parece un poco? Aunque está muy floja. Parece que suena un poco tubular bells por ahí. Vale, tenemos explosivo. ¿Qué ventajas tenemos? Ay, Dios. No tengo que darle a escape. Arma inutilizada. Ok, esto al puños le importa menos. Pero el puños me gusta que vaya muy adelante en la línea temporal. No tenemos escudo en esta misión, por cierto. Prefiero que queden sorprendidos. Entremos con... Verge. Verge, Verge, Verge. Ahora mismo creo que Verge... Lo voy a poner en tercer lugar, más que en cuarto lugar. Creo que va a ser mejor. Ya veremos. Godmother no la uso en mi propia partida, ni al puños tampoco. Ahora voy a tener que volver a acostumbrarme. ¿Qué tenías de ventajas siguieras? Y dispara con su escopeta durante la entrada y obtiene un incremento inicial y una acción adicional en el primer turno. Pero hay un... Como tenemos seis personajes de un máximo de ocho, que vamos a tener en la historia, ¿hay dos personajes? Puede que tres realmente de los que no están en el equipo que me interesan. Y solo voy a poder tener acceso a dos de ellos. Pero hay algunas combinaciones que están bastante entretenidas con ciertos personajes. Hay personajes que están definitivamente más chetos que otros. Y si puedo tener acceso a alguno de ellos dos o tres, va a ser buena cosa. Incremento inicial de una acción adicional en el primer turno. Bueno, no hay motivo para no hacerlo. ¿Qué demonios? Solamente es un encuentro en esta partida. No sé en qué estoy pensando. Intentemos ir a por el agresivo. Además es un androide y puede inmolarse. Tres de daño con una escopeta de verdad. ¿Cómo has cambiado escopeta? ¿Alguien tendrá más puntería para ese tío? Esperemos que sí. Macho, qué poquito daño hacemos. Hay que mejorar estas cosas. No me apetece que este androide salga vivo. No podemos hacer nada al respecto. También hay un guardián. Me suele gustar atacar a los guardianes lo primero, pero ya es demasiado tarde. Hay que intentar disparar al tío este, aunque los porcentajes no estén de nuestro lado. Alguien lo conseguirá, gracias. Bueno, pues mira, perfecto. Aunque la torreta no nos va a disparar y tiene poca vida. Con un golpe cuerpo a cuerpo esta torreta está fuera de juego. El ácido, sin embargo, al tonto del escudo... No es el tonto del escudo al que le he dado, me he equivocado. Pero bueno, ese tío está muerto en su primer turno, así que da igual. Ese tío está muerto aunque no lo parezca. Lo que me temía es que el tonto del escudo hiciera esto. Está muriendo. Cerrá de esas guarderías. ¿Cerrá de esas qué? ¿Guarderías genéticas? ¡Ah, pijo! Están experimentando con movidas de la gente. Ok, vale, ahora entiendo. Por guarderías me habías confundido. Ahora sigue sin haber crisálidas y este supuestamente es el grupo de las crisálidas. Yo no comprender. Pero vale, bonito arte. Bueno, 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 bueno. ¿Qué tenemos por aquí? A esta torreta ya no la mato de una sola vez, salvo que me cargue al guardián. Dispersión. Ah, sí, este es el ataque básico con el que vienes. Puede que haya algún ángulo interesante para hacer esto. El guardián es el segundo encima, aunque ya ha puesto su escudo que realmente es lo único que me importa. Si puedo ponerme en alguna parte que dispare al guardián y al tonto de atrás sería entretenido. Alternativamente el purificador nos puede... Hay pocos enemigos en esta partida, pero me caen mal todos. El androide que explota, el tonto que nos prende fuego, el robot que tira granadas cuando estamos muy juntos... La torreta me da un poco más lo mismo. Pero son para darle de comer aparte a todos. A lo mejor el cono de fuego podemos hacer algo aquí, en este grupete. Pero no estoy acostumbrado a usar Godmother, así que... No sé qué voy a hacer. Ok. Esto es lo peor, pensaba que iba a llegar un poco más. El guardián va a actuar, queramos que no. A no ser... Que le pase el turno... No hace falta que use el cono, usar el cono es tontería. Pero como solo es un enfrentamiento, puedo pasarle el turno efectivamente a Verge. Y a ti, supongo que te voy a disparar normal. No hay motivo para no hacerlo. Verge, Verge, Verge... Esto no es una cobertura, ni es nada. ¿Por qué has decidido ponerte aquí después de la invasión? Voy a tener que... Si puedo controlar mentalmente... Dormir al guardián... Y seguramente... Darle furia al purificador para que intente matar a este. Va a ser un poco lo suyo. El guardián... Ah no, pensaba que era inmune a dormirse. Vale, perfecto. Dos turnos, maravilloso. Es su turno completo. Y locura de combate... Para ti no. Para ti sí. ¿Tenemos límite de tiempo para coger la caja, por cierto? No. O sí, sí. Tres turnos. Ok, voy a tener que darme prisa. ¿Matar al comando? Eso no es matar al comando, tío. Me has fallado. Tenía que a lo mejor haberlo hecho con el Zem. Y el veneno le ha quitado el escudo. Maldita sea. En un turno más está muerto igualmente. De todas formas, ese comando... Su siguiente turno está muerto. Y le gusta mucho tirar inútil humo. Ese comando está muerto. Sigue teniendo veneno. Justo le va a quitar... Uno de escudo. Aunque no sé yo si el escudo tendrá prioridad. Y solamente le quitará el escudo. Vamos a ver... Chute de adrenalina... Aumento de psique... Chute de adrenalina... ¿Qué hacía? ¡Oh! ¡Oh! Usémoslo. Esto es nuevo. Lo aprendí el último día. El aumento de psique no acaba el turno ni el machaque. Lo cual... Pero esto ya ocurría, ¿verdad? ¿Me siguen gastando un turno o no? ¡O no! Interesante. Pongamos... Cuatro. De un máximo de cinco. Aunque, ¿por qué? Aumentamos cinco. Y le meto al guardián. Con lo cual, posiblemente... Lo acabe... Dejando KO. Posiblemente, ¿no? O sea, la torreta también debería tener cierta prioridad. Aunque lo que voy a hacer es granada incapacitadora para que tenga que recargar el Zem. Siempre que tenga buen ángulo. Santísima madre de las granadas. Tienen el rango que quieren ellas. Vale, aquí. Pero... Es interesante este... Y seguramente me permita hacer dos machaques. Machaques sí que debería pasar un turno. Pero vamos a probar. Porque si no... ¿Qué puedo hacerlo sin límite? ¿Cómo coño has fallado? Podemos hacerlo definitivamente dos veces. Y esta vez no me falles. No le hemos hecho estado alterado, que es lo que pretendía. Espérate que está furioso. Espérate que está furioso y se ha ido al mejor sitio del mundo. Aún así no hemos conseguido hacer esto alterado a nadie. Hemos perdido la furia. Pero bueno. Algo es algo. Llévate la caja, que es lo que queríamos. Así que, perfecto. La furia ha sido nuestra salvación. ¿Puedes morir? Pues quédate aquí. Eh, granadas. Por supuesto. Era un daño que no podía... Bueno, sí, podía haber ido a por la torreta. Pero que le den a la torreta. No era mi objetivo prioritario. Tengo botiquines y cosas. Bien. Al Zem, imagino que le podré dar un abrazo. Cuanto le dé el abrazo, está deshabilitado forever. Alternativamente puedo ir a por el guardián, aunque ya no... Quiero matar al guardián sencillamente para que el comando pierda ese escudo y muera a él automáticamente por su cuenta. No por otra cosa. Voy a tener que... Ver a ver si cuela. Y... Que ese comando de verdad por el veneno pierda un trozo de escudo y un trozo de vida y esté realmente muerto. Si no, el veneno no me ha servido de nada y era un tío que estaba ya KO. De forma gratuita y de repente no lo va a estar. Lo bueno es que a God Mudder le toca pronto. Lo malo es que al purificador le toca ahora. El purificador está con pánico. O sea, con furia. A lo mejor la conserva. A veces la conserva en un turno más. De todas formas, yo... No hay motivo para no... Son 3 DPS de vida los que voy a recuperar en lugar de 4, pero no importa. Así no me arriesgo una barbaridad. Podría intentar coger al purificador. No, el purificador no es una opción. No lo vemos. Bueno, pues... Guardián. Y ahora dame un abracico. Esto irá poco a poco y tendré la serpiente inhabilitada. Pero no me importa. Ok. Definitivamente le estás abrazando a él. Ha perdido la furia. Esto me lo temía. Y va a prenderle fuego a alguien. O va a tirar la granada de... No. Si tengo el botiquín con Axiom... Que no, porque tengo la granada estuneadora. Caca. Necesito botiquines más para la gente. La parte buena es que desde aquí a lo mejor sí que llego con él. Tía, no la estás cogiendo para nada a ese tío. Pero bueno. Las animaciones a veces hacen lo que quieren. Ahora sí que debería llegar a esos dos con un cono. Midamos. Si yo me pongo aquí... Deberíamos llegar, ¿no? Da la impresión de que sí, ¿no? A lo mejor para no arriesgarme porque el veneno no funcione. Y si no, pues lo estuneo y me lo llevo para casa. Y ya está. A tomar por culo, pero... Macho... Ah, vale. No, sí, sí funciona. Sí funciona. Por una vez funciona. Aunque el purificador no va a morir, pero lo dejamos casi. Tengo que ir a por esa torreta en algún momento. Hemos fallado contra el tonto de que tenemos al lado. No sabía que podíamos fallar con el cono. Pensaba que el coño... Que el... El cono. 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 No. Es distinto. Importante distinción. El cono. Era daño garantizado. Ups. Eso... Ignorémoslo. Curramos un estúpido velo. Malo es que no puedo hacerle... Movidas mentales a nadie. Que podría dormir o ponerle furia al comando. Pero la furia del comando no sé si me va a hacer gran cosa. Puede dispararle al robot con un poco de suerte y luego dispararle yo también. Si cuela, cuela. Todos los estados alterados del mundo y aún así el tonto este no muere. O a la torreta. A quien le dispares, le disparo yo. Has recargado. Te inhabilité el arma. He vuelto a hacer lo mismo que ya hice en alguna ocasión. Y tu cobertura sigue siendo chatarra. Vamos, basura. De la más inmunda. Pero... Y encima estás marcado. Pero en cuanto me cargue la torreta dejarás de estar marcado. El ZEM yo creo y lamento que va a ir a por torque. Te llamabas así, ¿verdad? Sí. La serpientilla. Si mato a la torreta, me quito la marca. Lo cual es bueno. Si mato al robot, a lo mejor evito que la serpiente suelte a su objetivo. Vamos a probar. Porque si no, creo que lo va a disparar a la serpiente sin duda. ¡Me voy a quemar! ¡Bien! Ahora sabemos que el veneno quita escudos también. Y ahora sabemos que no tengo acción realmente... ...operativo. Está quemándose. El juego me dice que puedo pegar cuerpo a cuerpo. Pero como intenté pegar con el escudo quemándome... ...no funcionó. Podemos intentarlo. Ahora. ¿Cuánta vida te queda? No, no demasiada. La torreta puede no ser tu amiga en esto. Disparar definitivamente no debería poder disparar ardiendo. Nunca he podido disparar ardiendo. Pero es que tampoco debería poder... ...pegar cuerpo a cuerpo ardiendo, pero... ...a ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Sí que puedo. Y no la he matado. Tiene que recargar. Y... ¡A mí! ¡Ah, bien! O sea, mal, pero bien. Mejor de lo que podía haber pasado. Esto, sin embargo, es malo. Esto es muy malo. ¿Cómo has fallado eso? Tienes un armario de cuatro puertas delante. Eso ha sido folla, pero bueno. Sigamos con lo que estábamos. No me importa. Daño garantizado es daño garantizado. Y esto también es garantizado. Todo ha salido a pedido de Milhouse. Definitivamente aposta. Y como esto está agarrado, se termina la misión. Heridas leves para todos. Solamente hemos capturado a dos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Excelente, definitivamente. Aún así... Esta es una conversación un poco rara de personajes para mí. ¡Eh, mira! Historia. Que definitivamente siempre me fijo. En la partida que he jugado yo por mi cuenta, no me he fijado yo creo que en esto ni una sola vez. No sé por qué. Lo ignoro. Está fuera de mi campo de visión. Es como si no existiera. Capturar es bueno, pero no tanto. Te dan datos. Te dan inteligencia. Que siempre es útil. Siempre es útil. A lo mejor cuando llegas muy al final de la campaña te sobra. Te sale la inteligencia esa por las orejas. Pero al principio es importante conseguirla. No la hemos conseguido esta vez solamente con dos personajes. Pero bueno, está bien tenerla. Es mejor que no tenerla. Definitivamente. Las clínicas de etapa higiénica deben permanecer cerradas. No podemos permitirnos más reviertas. En ese caso... ¿Quiénes son esta gente? Hemos condenado a millones de híbridos a una muerte lenta y despiadada por la disipación. Concejal. Ah, son los politicastros estos. Ya sabe. Lo de esas clínicas representan para toda la población humana. No nos convertían en comida. Técnicamente, Concejal los han convertido en el último grito en comida. ¿Qué está insinuando? Que su especie no fue la primera receta de los ancianos. Pero... De todas formas no es una buena cosa que decir. Advenburger. El mejor sitio del planeta. Pues necesito gente. Lo bueno es que hoy tendremos situaciones que hacer. Ah, necesito... El dragnet es interesante. Me gusta tener esta ventaja. Necesitamos una cosa a nivel 3. Que no es una cosa que podamos hacer siquiera. ¿Qué estamos ensamblando? Equipos de campo mejorados. Perfecto. Precisamente para subir a nivel 2 alguno. Centro. ¿Qué necesitábamos en el centro? Perdón. Tecnología. Porque es el que menos me cuesta. Vale. Aún así no tengo suficientes datos. Sería interesante. Precisamente. Si hubiera conseguido esa inteligencia podría haberlo hecho. Qué curioso. Habrá que ir a la ribera para hacer esto. El evento es en 5 días. La anarquía apenas va a subir. Todo va guay. Todo va estupendísimamente. Y ha sido el día de paga. Por lo tanto... Compra estos blindajes. Son buenos. La parte que menos me gusta. Ya está. Ya está comprado. No cambia absolutamente nada en el aspecto de los personajes. Está equipado también. Aquí está. Blindaje mejorado. Esto es una de las cosas que más molan. No sé. Son los detallicos. En XCOM. En XCOM. Que cambie el aspecto de las armas. Cuando las mejores. Que cambie el aspecto de las trajes. Cuando los cambies. Pero no... No cambian. No. No cambian. Así nos quedamos. Este es el aspecto que tenemos para siempre. Ni aunque consigamos el tercer tipo de armadura. Hubiera molado que la segunda armadura hubiera sido un poco más reforzada. O algo así. Que se notara visualmente. Y la tercera. Porque evidentemente hay tres armaduras. Como siempre. Y tres tipos de armas. Fuera. Yo que sé. Rollo SWAT así. En plan policía de estas. De asalto. Con casco. O alguna historia. No lo sé. Que no fueran las armaduras típicas de XCOM. Pero que fueran armaduras policiales. Pero mejoradas. Que se vean más. Más. Yo que sé. Más armadas. Más. Que te defiendan más. Aunque dos puntos de vida no es una barbaridad. Pero se va a notar. Se va a notar. Definitivamente se va a notar. Y me quedan 80 dineros para no hacer nada con ellos. Es magnífico. Me los tengo que guardar. Porque va a haber que mejorar armas también en el futuro. De todas formas. Cuando no tienes al escudo. Y cuando no tienes a la curandera. Que justo son los que me faltan. Hay que jugar más agresivo. Me parece a mí. De repente el daño vuelve a tener algo de importancia. Iba a jugar más defensivo. Pero. Me va a hacer falta ese daño extra. Voy a tener. Creo que voy a comprar el primer. Rango de armaduras. Como acabo de hacer. Y a lo mejor después priorizo las armas. No lo sé. Ya veremos. Inteligencia por supuesto. Ah. Naranjito. Tú de nuevo. A por él. Sin piedad. Cosas completadas. Ahora es cuando. Vamos a ver. ¿Qué haría el zorro? ¿Qué ocurre? ¿No te gusta el picnic de la oficina? No está mal. Pero no puedo probar nada. ¿Ni siquiera mi famosa ensalada de huevo? Los huevos de gallina son veneno para los sectoides. ¿Por qué no probáis un not dog? ¿Quieres decir un hot dog? Eso también es veneno. No. Not dogs. Deliciosos. Nutritivos. Y totalmente digeribles. Seas de donde seas. Incluso para mí. Claro. Mi amigo mutón. Los not dogs son para todos. Ya seas de la tierra o del espacio exterior. Puedes atiborrarte de not dogs. Tomaré un not dog. Yo también. Tres para mí. Los not dogs son una fuente de fibra aprobada para todas las especies firmantes de los acuerdos de 2036. Los exoterrestres no deben consumir más de un paquete de not dogs a la semana sin permiso expreso de terapeutas genéticos acreditados. ¿Qué cojones lleva eso? Los not dogs a la luz solar directa. Si un not dog adquiere color azul según la percepción humana, descártelo de inmediato. Food Life. Alimentamos los mundos. ¿Los alienígenas ven otro rango distinto de colores? ¿Es azul para los humanos? Bueno, como sea. Uh, cosas interesantes. Ahora tengo que mirar lo que tenemos que hacer. ¿Solo difícil a estas alturas? Bueno. Munición perforante objeto útil. Eso podría estar bien. Si es perforante, con antiarmadura me parece. Hay gente con armadura luego más adelante. Y granada... Uh... 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 Mierda. Es preferible hacer esta porque ya tiene un poco subida el pánico. Pepe, pero las granadas... Quiero esas granadas, definitivamente. Granadas de fragmentación son buenas. Hay cosas que romper. No son... Lo más prioritario tener una granada de fragmentación. Pero siempre es entretenido, sobre todo ahora que tenemos dos ranuras de objetos. Para todo el mundo. Las granadas de repente, fíjate, ya sé jugar. Solamente tirando granadas a diestro y siniestro. Bien. Antes de cambiar nuestro equipo, porque nos quedan... Lo que quería decir es que nos quedan cinco días... No, cuatro días... Para hacer la misión importante. A ver, voy a tener una supervisión pronto. Puedo ir a por la granada y hacer una supervisión a Highland Square fácilmente. Y ya está, subirá un poco la anarquía cuando llegue esto al máximo, pero bueno, no importa. Va a subir dos puntos, no es mucho. Podría ir a por esa granada. Me interesa esa granada. Realmente la opción más inteligente es esta. Y la moción perforante, pues sí, también es buena. Pero es que las granadas... Son las granadas. Lo que quiero decir con que quedan cuatro días es que... Aún hay gente que necesita entrenar. Y si aumento esta vida en dos... Antes de la misión importante, pues será buena cosa. Alternativamente Terminal ha terminado su entrenamiento. Eso es maravilloso. Godmother ha terminado su entrenamiento. Perfecto. Verge lo mismo. Ah, llevo los entrenamientos bastante al día. Sorprendido me hallo. Ok, aquí ya cambia la cosa. Más movilidad y más blindaje. Su potencial del nivel 3. Eso no está mal. No está nada, nada mal. Uno de blindaje es más útil que dos de vida, probablemente. Y cuesta tres días. Así que puede venir a la misión importante. Es lo que... Lo interesante. Torque es muy probable que se quede fuera de la misión importante. Las cosas como son. Aunque tiene su entrenamiento hecho. Mira qué bien. Por lo menos la gente... Lleva poco tiempo. Tiene poco nivel. Tendría que subirla. Pero esta misión importante va a ser importante. De verdad. Así que necesito el equipo mejor que pueda. Dos más de vida para Cherub está bien. Si se muere ya no puedo ponerle escudos a la peña. Uno más de armadura para el loco que va por ahí pegando collejas a la gente. Pues tampoco está mal del todo. Y uno de movilidad. Siempre podemos llegar a pegar collejas ligeramente más lejos. Aunque necesito su vida también. Axiom a lo mejor va a participar en la misión importante. Aún así. Después de la misión importante. Va a tener que estar un tiempo de baja realmente terminando estos entrenamientos. Necesito que los entrenamientos la gente los tenga bastante al día. Son muy útiles. Mientras tanto veamos que terminamos en el ensamblaje. Puede que ponga a alguien en el ensamblaje en lugar de una operación encubierta. Déjame decidir primero. Podríamos empezar a mejorar fusiles, subfusiles, escopetas. Las escopetas serían bastante útiles. Tenemos dos personas con escopeta. Pistolas. Tenemos a solamente Cherub. Subfusiles. Tenemos a la serpiente. Tenemos a Terminal. A la doctora. Dos también. Fusiles de asalto. Solamente tenemos que yo sepa. A. Verge al sectoide. Creo que no tenemos a nadie más. Bueno, sí, los robots. Pero los robots no cuentan. Por cierto, androides modulares. Mirad qué bonito es. No pienso usarlo. ¿Sabes lo que acabo de ver? Botiquines mejorados. Tres días. En tres días significa antes de la misión importante. Eso me gusta. Los botiquines, todos, se convierten en nanobotiquines que te curan cinco o seis o algo así. Te curan algo más. Y algo más es siempre mejor. Bien. ¿Qué prefiero? Creo que va a ser... Acción. Creo que Acción voy a aumentar la movilidad y el blindaje. Ese blindaje creo que va a ser útil. Acción te quedas fuera. ¿Quién vuelve? Cherub o Terminal. ¿Quién tiene más nivel? Nivel 3. Terminal... ¿Dónde pijo estás? Nivel 2. Cherub tiene más nivel. Cherub ha participado más en el equipo. Godmother. Nivel 2 también solo. ¿De veras? Vale, pues vamos a nivelar un poco a la gente. Van a participar los de nivel 2. Por ahora. Hasta llegar a la misión importante por lo menos. A ver si conseguimos algún nivel 3 nuevo. Terminal vuelves adentro. Tú... Podemos hacer una operación especial que dure tres días. Para poder volver para la misión importante porque este escudo probablemente lo necesite. ¿Qué queremos? Tenemos dinero pero va a haber que comprar armas en breve. El Erio no nos hace falta mucho. Información. Siempre podríamos mejorar algo a nivel 2. La información nunca es... El dato... Nunca es equivocado. Hacerla. Todavía no he visto... O sea, Terminal sí que sé hasta su máximo nivel lo que hace. Godmother... Aún no sé qué hace en su máximo nivel. Todo lo que aprendamos... Y Action tampoco. Todo lo que aprendamos a partir de ahora me va a sorprender. Ni Cherub tampoco. A partir del tercer nivel no sé qué hacen. Son para mí como si fueran nuevos. Aunque son los que me usan la campaña. ¿Hay algo que comprar que nos podría servir para misiones futuras? La cegadora... Otro botiquín más por si las moscas... No nos vendría mal. Lo demás... Lo demás... Estamos bien. Creo que voy a ver si pudiéramos ir al mercado negro alguna de estas veces. Pero tengo que comprar tecnología. Y nos quedamos ahora sí con 3 de cada. Que por cierto, con 3 de cada hasta el final llegas guay. Y ahora puedo reducir la anarquía en la ciudad si quiero. Y esto va a ser bueno porque voy a tener que dejar que este suba de nivel. Quiero esa granada. Quiero esa granada definitivamente. Va a ser bastante buena. Y así puedo llevar menos botiquines también porque llevo a Terminal ahora. Vamos para acá. Una granada de fragmentación. Vaya que sí. Vale. Dejemos objetos disponibles. ¿Qué tenemos? ¿Quién quiere llevar granadas? Tú llevas... Stunear. Macho, Stunear está bien. Ah, son dos encuentros. Dragoluz y escalera. Realmente para esta misión no hace falta llevar objetos de asalto. Pero bueno. Torque. Tú vas a llevar la granada por el momento. Me aparece a mí. Eh, tú botiquín no te hace falta. ¿Quieres llevar la granada tú, si eso? Lleva la granada tú, entonces. Espera. Si es que no tenemos la granada, le he puesto la incapacitadora. Estoy tonto de... No la hemos conseguido aún. Vamos a conseguirla. Esa es la coña. Lleva la granada de incapacitadora, entonces. ¿Por qué lleves algo? Pero es que tampoco tengo tantos objetos útiles por el momento. Objeto de entrada... Tarjeta no te hace falta. La gente con robots... Mucha gente tiene ventajas innatas. La serpiente puede entrar por conductos de ventilación. La gente que lleva gremlins puede hackear puertas. Así que para tener más variedad... Te voy a poner la tarjeta de acceso automática, pero tú no vas a entrar en primer lugar casi nunca. En todo caso, en segundo lugar. No tenemos objetos más que poner. Esto, esto, eso, esto, eso es todo, amigos. Pero tenemos armadura de nivel 2, lo cual va a ser buena cosa. Vamos para allá. ¿El robot se llamaba Apolo? ¿El robot se llamaba Apolo? O sea... No me acordaba. ¿No le han cambiado el nombre de verdad? Contrabando confirmado en la zona. Tenéis luz verde. Los disparos que impacten contra los enemigos durante la entrada aturdirán. Bien, eso es bueno. Más movilidad. No llevo a nadie a cuerpo a cuerpo, así que no es tan útil. La escopeta puede ser buena. Esquivar. Y defensa. Godmother. En esta ranura. Y en primer lugar. Verge. Vas a ser segundo lugar. Torque, tercer lugar. Terminal, cuarto lugar. Sí, esto parece todo razonable. Vamos para allá. Nadie está realmente alerta... O sea, alerta, sí. Ah, estamos en el banco. Este mapa se repite bastante. Tú stuneas. Así que necesito que lo hagas a gente que puedas realmente stunear. No hay tonto del escudo, lo cual le agradezco. A los robots creo que no podré stunear, así que a por ese. Hemos acertado. Aunque no le ha... Un momento, no. No, he puesto la primera ranura que tenga más velocidad de movimiento. Tonto de mí. Ay. No tiene importancia. Pues al comando, por ejemplo. Si no lo matas... Vaya por Dios. Para una vez que matáis. Vale. El matón, el ácido lo mata garantizado. Así que por qué no hacerlo. Y... Para mi último truco, deberíamos centrarnos en el androide más que en el Zem. No quiero que explote. Pero el porcentaje es cacota. Así que... Guay. ¿Sabéis una cosa que me molaría? ¿Qué está pasando con ese tío? En el próximo XCOM, si de verdad es terror en las profundidades, que ojalá fuera terror en las profundidades... Vale. Tenemos un androide aquí que va a autodestruirse. Es evidente que va a autodestruirse. Y no sé si voy a poder hacer nada para evitarlo. Mi arma quita de 4 a 6. Es posible que venga aquí. Tiene uno de armadura. Técnicamente tiene 6 de vida. Ese androide me temo que voy a tener que vivir con el hecho de que se va a autodestruir. Podría venir aquí. Y coger esta historia. También me gustaría venir aquí. No hace falta que vaya inmediatamente. Puedo venir aquí y el CON NO, CON N... Sí que debería acertar a estos dos. Espero que sí. Pero una cosa que me gustaría... Bastante. Que molaría... No, terror no. El apocalipsis. Tío, el terror puede molar. Imaginaos. Tres tipos de misiones. Es básicamente lo que me gustaría a mí. Que no tiene por qué ocurrir. Pero fijaros en proyectos como OpenXCOM. OpenXCOM... Con el juego clásico. Que hay mods que tienen todo tipo de misiones distintas. Me gustaría que el siguiente ESCOM de verdad fuera. Terror en las profundidades. Misiones bajo el agua. Otro tipo de misiones que fueran las misiones de terror. O puede que otras misiones en tierra. Y tengas que tener equipación para las misiones en tierra. Equipación distinta para misiones en agua. Y que las misiones de operaciones especiales y todo esto. Sea esto. Tener que llevar a cuatro tíos especiales. Con sus propias subidas de niveles y sus habilidades distintivas. Rollo este juego. Que las misiones de infiltración y esto sean como este juego. Tener que hacer operaciones especiales rollo SWAT. Porque este juego tiene sus cosicas. Tiene sus dinámicas interesantes. Y el cono está siendo lo peor del mundo macho. En todas las misiones. El tío este se va a autodestruir. Como ya suponíamos. Y lo peor de todo es que voy a tener que mover de sitio a Verge. Es... Porque la explosión me la voy a comer con patatas. Puedo... Enfadar al soldado este para que dispare al Zen con un poco de suerte. Y si no. Que salga que cuando... A lo largo del tiempo puedan hacer algún super mod. Como los mods que hay para OpenXCOM. Que puedan combinar eso. Tipos de misiones rollo XCOM 2. Rollo tipo de misiones como estas. Y como... Lo que quiera ser el tercer juego. O si hacen alguna otra cosa con el tercer juego. Pues tampoco está mal. Pero... Pero este juego lo han tenido que sacar. Para probar un poco... Cosas yo creo. Porque como lo han sacado tan barato. Que por cierto ya no está descontado. Espero que los que lo hayan comprado. Lo hayan comprado al principio. Cuando costaba mitad de precio. Solamente... A... A 10 pavos. Vale. Intentemos pillar con la lengua este. Las posibilidades no son las mejores del mundo. Y si le disparo... Uf, peor. No tengo por qué... Si androide me da un poco de miedo. Hacerlo desde este ángulo precisamente, pero... Y antes de nada, esa caja tengo que cogerla. Si me vengo aquí... Podré. Ese androide me da un poco de miedo. Pero deberíamos actuar dos personas antes que él. ¡Vaya! ¡Hala! ¿Qué coño de golpe ha sido eso? No me jodas. Esto está claro. Vamos a recoger tus entrañas. Lo necesitaba. Mis escopetas no hacen eso. Aunque me gustaría. Tengo que empezar a dispararle a este. Mira qué rango la explosión. Dos. Bueno. Tengo poca munición. Sí, la munición va a ser el menor de tus problemas cuando venga ese androide. Tenemos que acertar este disparo. O si no, nos va a hacer fukita. 84%. Y hacer 4 de daño mínimo, esto debería matarle. Siempre que acertemos. Menos mal. Tenemos a ese tío metido en la red neuronal ya. Nos debería dar algo de puntería. Lo conseguirás. 61%. ¿Qué tiene ese hombre? Que es intocable. He pensado luego que a lo mejor tenía que haber puesto una guardia de seguridad. Porque tiene cobertura completa. Tenía que haber puesto una vigilancia. Bueno, pero ha habido suerte. Dos de vida. Lástima que no te resistieras. Vale. Joder, godmother. Qué hostias. Te han metido. Sus escopetas son mejores que las nuestras. No sirve de nada haber cogido objetos de entrada. Buena visibilidad. Más puntería. Sorpresa. Aturdirán. Esta vez intentaré aprovecharlo. Aturdirán. Y vale. Ok. Ok. Y aquí nos hacen uno menos de daño. Escurridizo va a ser godmother. Más puntería. Verge ya tiene buena puntería de por sí. Quiero que stunee. Terminal aquí. Y aquí. Torque puntería, tal vez. Torque un poco más adelantada de lo que me estoy acostumbrado. Pero no tiene por qué. Así. Vale. Stunean alienígena. Y... O sea, sectoide y médico. Oh, oh. Ese hay que stunearlo. Ábrete sésamo. Son unas escaleras. Bueno. Es... Son unas plantas. Tentador. Definitivamente tentador. Comando me importa menos. Mucha gente que va a disparar. Voy a hacer esto contra el Zem, creo. A ver si cuela. Bien. Como has disparado varias veces. Tú stuneas. Quiero que stunees al guardián. Si me haces el favor. Aturdido. ¿Cómo de stuneado es eso? Uh, este Zem está pidiendo morirse. Sí lo voy a hacer. Y si puedo aturdir al... Digamos... Comando, por ejemplo. No debería dispararnos en esta primera ronda, ¿no? Rozado no se se va a contar. Rozado definitivamente no cuenta. Eh, no. Si está aturdido. O sea, que sí que reaccionan. Uh, ok. Eso es nuevo. Run-ins. Objetivo a la vista. Aseguradlo y salid. Los run-ins son entretenidos. Y muy coñones. Podríamos hacer aquí un cono. No pienso hacerlo. Eh... Si los ataco cuerpo a cuerpo es malo. ¿Quién ataca primero? El tonto del escudo. Eso sí que no me apetece. Hay cosas que me apetecen poco. Pero esa es una de ellas. Estoy pensando en... Si cuela. Que para eso tiene que colar. Eh... Supongamos. Godmother mata con la escopeta a este. Verge sería el siguiente en la temporal. Volver a darle turno a Godmother. Que la escopeta puede liarla. O... Sí, yo creo que Godmother se llevaría un turno extra. Pero hay que curarla. Por cierto, el run-ins este va a atacar muchas veces. Tendrá que ser una nueva prioridad. Pero no quiero escudos esta vez. Gracias. Ah, es verdad. Tu escopeta es tunea por motivos. Tonto del humo. Haciendo cosas del tonto del humo. Magnífico. Godmother vuelve. Ahora es cuando puedo afectar mentalmente al run-ins o está entrenado en los caminos del ninja y su mente es infranqueable. O simplemente no lo veo. Una de dos. El matón. Podríamos stunearle. O alternativamente que dispare a este sería mejor. Si cuela, cuela. Adelante. Desátate. Y ya dormiré al de enfrente. ¿Y nos vamos nosotros? Eso. Dispárale al ninja. Jódete, ninja. Podríamos disparar como alternativa. No, no podemos. Sigamos metiendo gente en la mente para tener mejor puntería y ya está el comando. ¿Qué más da? A ver si puedo juntarme luego con terminal con el otro. Más escopetas. Necesito correr y disparar, ¿eh? No sé jugar sin correr y disparar con escopetas. Acabamos a conseguir una granada. Eso por lo menos ya es algo más de que sí sé cómo jugar con ello. El running tiene que atacar cuerpo a cuerpo que yo recuerde. Así que... Creo que voy a ponerme en guardia. Que venga si tiene huevos. Aunque está en la nube ahora mismo. No sé si... Neutralizando al enemigo. Le daremos. Aumento de ritmo. No, esto quiere decir que adelanta su turno. Y hace muchos chetos de atacar. Se pone en cuarta posición. ¿Por qué? ¿No tiene reflejos relámpago? Yo no tengo de eso. Gracias. Ahora estás en mi territorio. Junco flexible tiene también. Es el hijoputa este. Se cree... Uno de los elegidos. El que tenía... La tía esta que se hacía invisibles. Vale. Hacerle guardia no funciona. Pero ¿sabes qué funciona? Hacerle lengua. El 96% no está nada mal. Hablemos en persona. No te has puesto cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Pues ven para acá. ¡Hala! Ya no es un... Ya no es un problema. Fuera de mi vista. Sigue agarrando, sin duda. No sueltes eso ni de coña. Vale. Tenemos granadas incapacitadoras, lo cual me gusta. Godmother sigue cobrando nada más que ella, por algún motivo. Y si desabrito a este soldado, pues... Es un problema menos. Ahora, no estoy atacando a ninguno de estos dos. Y será un problema eventualmente, pero... Si puedo cargarme al comando... ¿Qué porcentajes son estos? Son súper tristes. No debería haberme molestado. Vean, eh. Se ha perdido su turno. El Ronin... Tantos turnos... Jóete. Por abusar. A este lo voy a capturar. Y es el octavo turno, no me importa. Debería dormir al matón, posiblemente. Y ya disparar. Mis porcentajes... Son algo más decentes esta vez. Lo puedo meter en mi red. Aunque luego lo vaya a matar... Puedo disparar a otra persona, ahora que tengo el porcentaje aumentado. Es un poco basura, pero... Ya, el otro está dormido y el otro está muerto. Si hubiera podido hacer un combo entre estos dos para matar a este... ¡Ahora! Voy a cobrar. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Esto ni se pregunta, agarra. Por lo menos estamos todos ciegos. Es el humo. Vienen refuerzos. No hemos cogido la cosa de coger. Hay que darse prisa. Métete en el humo. Y salgamos de aquí pitando. ¿Quiénes son y cuántos son? ¿Dos? Bueno, podría ser peor. Vale, problema. Ahora sí que no podemos perder más tiempo. Tengo... Cuatro. Ese va a atacar pronto. Este soldado va a perder su turno. Hagamos que pierda este también. Y tengo más gente que la hostia en la red neuronal. Deberíamos... Aturdimiento 2. Magnífico. Deberíamos tener puntería a casco. Borro. Tres de vida. Me la puedo jugar. Y intentar noquearle. Planos encriptados. Aunque a mí lo que me importaba era la granada. Y ni cobertura ni hostias. Bueno, cobertura contra el otro, pero está estoneado. No importa. Acercarte de la puerta. Guay. Bien, 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 bien. Por una vez. Hemos estoneado a alguien de verdad. La serpiente puede ayudar a Verge probablemente a volver a... Más rápido. Porque estos soldados ya no los pienso matar. Es tontería. Y completamente inútil. ¡No vemos a ningún aliado! Interesante concepto. Y esto me va a requerir dos turnos si lo hago. Pero... Lo voy a hacer aún así. ¿Y si dispara ahora? Nah. Luego lo puedo soltar y tirar por la meta. Lo importante es que no me disparen a mí. Siempre que cuando lo suelte no vaya delante mío, claro. Esa gente está estoneada. Ahora a correr como... Desgraciados. Todos tenemos toda la vida. No me hace falta curar a nadie. Pues fuera de aquí. Ahora. Dejarme probar una cosa. No, no hay motivo para no hacerlo. Que se joda. Au. Verge está muy lejos. Y eso no me mola. Y van a venir más refuerzos, por supuesto. El soldado va antes que yo. No importa. Tenemos vida. Podría brusar el botiquín por si las moscas. Y yo no puedo atacar a la persona que está acogida. Ya, vámonos. No sé si quedarme realmente. Voy a ayudar a ninguno de estos dos bien. Y aquí está la cosa. Si yo suelto. Le va a disparar a Verge. Creo que voy a mantenerlo. Además, si lo suelto. Cabe la posibilidad de que lo devuelva a la posición anterior. Y tenga que dar toda la vuelta para huir. A lo mejor no puedo huir. Así que es mejor matarlo. Ok. No lo mato. Porque al otro antes le hemos quitado más de dos de vida. Soltar, entonces. Se ha quedado en la posición que yo me temía. Y sí que puedo huir. Vale. Pues le disparo. ¿Cómo no hemos tirado ninguna de esas cosas? Al andar por ahí encima. ¿Qué disparos de mierda, macho? Tenemos que mirarnos la puntería, ¿eh? ¿Cómo somos tan patéticos? A lo mejor en ese otro cuadrado sí hubiéramos tenido mejor ángulo. ¿Es un soldado normalito? ¿Por qué estamos tan ciegos? A través de la pared. Sin ningún tipo de reparo, ¿sabes? Como si no pasara nada. Y sin embargo, este falla. Yo este juego no lo entiendo. Tenía que haber usado el botiquín antes por si las moscas. A lo mejor la gente que controla mentalmente tiene menos posibilidades contra mí. Porque si eso es una mecánica no me lo han explicado. Por suerte esto es gratis. Aunque ya, literalmente, no importa para nada. Vámonos, pero tenemos que entrenar la puntería. Ojalá fuera una cosa que pudiéramos hacer. De verdad. No podemos. No hay entrenamiento de eso. Heridas moderadas. Hay poco riesgo de heridas. Y eso está bien. O sea, de... Como lo llamen. A la estadística está rara. Ah, hemos conseguido información. No he capturado muchas, ¿no? El desierto conocido como la franja se someterá a una reformación de tres años que lo convertirá en el parque de Garland. La zona comercial, bla 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 bla, guay. Ok. Uh, ascensos. Tengo un sarpullido. Genial. ¿Parece una cara? No lo sé. No está en un sitio que pueda verlo. ¿Y por qué me lo cuentas? ¿Podrías echarle un vistazo? Ni hablar. ¿Por qué no? Porque soy médica de combate. La única forma de que vea esa cosa es que te disparen en el sarpullido. Eso parece doloroso. Sí que lo es. Eres médica de combate pero eres médico no tendrías que tener pudor por esas cosas. Esta habilidad es bastante buena. El ascenso al rango agente desbloquea de cooperación. Cooperación es darle un turno gratis a alguien a costa de un turno tuyo. Pero le das un turno a la gente. Le das un turno a otro personaje. Y hay gente que puede aprovechar un turno bastante bien. Sin gastar dos turnos. Para que yo sepa cosas como correr y disparar y cosas así funcionarían. Y cosas similares que tienen algunos otros personajes. Bien, bien, bien. Vamos a deshacernos de esto. Y vamos a... Hacer cosas. ¿Qué estábamos haciendo en el ensamblaje? Perdona. Ah, sí. Los botiquines guays. Los necesitaré. Puede. Puede que no. La médico seguramente venga a la misión importante. Investiga el dispositivo extraño. Hoy me gustaría hacer esta misión importante, por cierto. Apoya el asalto a la comisaría. Elerio tenemos... Vamos a mirar un momento. 55 para cada tipo de arma. Ok, no tenemos tanto Elerio. Lo que pasa es que después de la investigación me costará dinero comprarlo, de todas maneras, pero... Digamos que cojamos Elerio. No he hecho ninguna investigación de Elerio, así que Elerio, ¿por qué no? Cojamos la basura. Un apartamento de aspecto corriente. Hombre, corriente, macho. ¿Lo han cogido de un vertedero todo? Puede estar conectado con nuestra investigación, así que hacer cosas de hacer. La gente no ha terminado sus entrenamientos ni sus cosas. Madre mía. Bien, dos zonas poco importantes. ¡Ey! Esto está bien, pero esto está mejor. Un equipo de campo gratis. Esta misión es la que voy a hacer clarísimamente. ¡Oh, no! Es una calle. Espero que no sea como otras misiones que hice. Queda un turno para que la gente vuelva. Y tenemos... ¡Oh! De tener cero granadas a tener dos granadas, ¿eh? ¡Oh! Un sistema de puntería. El sistema de holopuntería, básicamente, quien dispare, a quien le dispare, le da puntería a sus compañeros. Y eso no está nada mal. Y lo voy a coger. La culata, disparos tres a los objetivos que fallemos. Con estos personajes que tengo, no me interesa. Hay otro personaje que me encanta que tenga esto, pero no está ahora mismo disponible. Así que creo que voy a comprar apuntado, que le den. Voy a tener un equipo de campo gratis, ¿por qué no? Bien. ¿Quién llevo a la misión? Es que ahora mismo a lo mejor se quiere ir... Metería a estos dos. ¿Y puede que dejara a Godmother fuera? Te voy a acostumbrarme a usarla. Ahora mismo no le encuentro tanta utilidad. Su escopeta no quita lo suficiente. Como tengo a... Axiom, ¿te llamabas? ¿Perdona? Sí. Tengo que... Tengo dos escopetas. Sería bueno mejorar esas escopetas en cuanto pueda. Equipo gratis, es equipo gratis. ¿Por qué demonios? No. Si tenemos suerte, llegaremos al VIP en peligro antes de que lleguen las fuerzas enemigas. Nuestro objetivo es extraer al VIP antes de que los enemigos se hagan con la posición. Proceded a la evacuación y salid de allí. Maravilloso. Terminal, ¿no te puse ninguna armadura? ¿Por qué no te puse ninguna armadura? Torque, prefiero que tengas evasión, que no... No sé por qué te he puesto... Estoy haciendo las cosas un poco así a la torera. Prefiero que Torque tenga evasión y esta tenga protección, que no se muera, que es la doctora. Hay una cosa que voy a hacer seguramente. Le voy a personalizar las armaduras a cada uno. Les voy a poner un color distinto diferenciando qué rol tienen dentro del grupo. Por, yo que sé, por customizarles algo, por coger las customizaciones que tengo, que son pocas, y hacer algo con ellas. ¿Quién quiere tener una granada? Si yo fuera una granada, ¿quién querría que me tirara? ¿Codmodel? No, ¿sabes quién? Verge. Porque así quito coberturas y puedo disparar mejor a la gente. Claro que tú tienes tu puntería extra. Tal vez la serpiente, o tal vez la doctora pueda tener esa utilidad. No tengo ningún tipo de balas, guay. Si tuviera algún tipo de balas, te las pondría. Porque tú supuestamente aciertas los disparos. Luego compraremos. ¿Te voy a poner la granada de fragmentación a ti, doctora? Perdón. No, la incapacitadora. Y tú, la de fragmentación, y ya está. Arreglado. Bien, bien, bien. Seguimos en tener mejoras de arma, ¿verdad? Ah, claro, sí. El sistema de puntería es para ti. Tú aciertas a la gente. Les dejas marcados para que la gente también acierte. Eso es todo. Tiene casi sentido. Solamente hay un encuentro, bla, bla, bla. Más respuesta del enemigo. Eso quiere decir que te van a disparar más cuando entras. No importa demasiado. Estamos acostumbrados. ¿Tengo algún botiquín más? Sí, ¿por qué pijo no se lo pongo? Sobre todo a esta que va de cerca. Porque estoy tonto perdido. Y me gusta que mi gente sufra. Y puede que se lleven heridas malas. Que vamos para allá. Por cierto, estoy pensando este lunes a lo mejor hacer más XCOM. Superad a los enemigos para evacuar. No, es una calle de llevar a un VIP. Estas misiones son lo peor. Malditos atascos. La primera unidad que entra suma uno más al blindaje. Godmother. Verge va a ser el segundo. Para que si puede levantar a alguien que lo levante. Aunque si no, siempre puede marcarlos para los siguientes. Porque ya tiene equipado la cosa de marcar. Torque y terminal. Ahora mismo no hay muchas decisiones que tomar. Vale. Estamos por la acera. La torreta me la refanfinfla un poco. Sí, está en alerta y me va a disparar. Pero meh. Hay otra gente que me gustaría más matar. Sin embargo, la cosa está difícil. Los porcentajes son basura. Las misiones de las calles las detesto. Suelen venir siempre que llevar a un tonto VIP. Y además hay refuerzos. ¿Quién me importaría matar de esta gente que está más atrás? El androide. Márcalo. Espero que lo marques ahí. Estábola apuntado. Y con la otra disparo la torreta y fin. Y ha funcionado, gracias a Dios. Solamente le hemos quitado dos. Tengo que mejorar esas armas. Ah, mira. Un parque de estos típicos. De XCOM 2. Con esta gente que tengo. Los refuerzos ya empiezan a venir. Para empezar. Tengo granadas. El sicario va a por el VIP. La gente que va por el VIP aparece marcada encima. Lo cual está muy bien. Porque si todos fueran a por el VIP. El VIP, vamos, está frito absolutamente. Sin ningún tipo de posibilidades de hacer nada para evitarlo. Madre mía. No tengo movilidad. ¿A por quién voy? El cono en esta ocasión podría serme útil. Porque puede que reviente el coche. Y espero que lo haga. Espero que no reviente el mío. Es otra posibilidad. Así mejor. El coche no va a reventar. Lástima. Escóndete aquí con nosotros. Pero te van a disparar muy probablemente. Y no tienes mucha vida. Si se cargan al VIP, la misión fracasa automático. Bien, bien, bien. El sicario me gustaría dormirlo. Porque no sé si lo voy a poder matar. Pero hay que tener cuidado con los refuerzos. Hay que ir avanzando. Solamente le he gastado un turno. Eso es malo. 50%. Puedo agarrar al sicario. Pero entonces estoy estático con la serpiente. Soldado, vamos a suponer que tú vas a poder disparar a tu amigo. Lo dudo, pero intentémoslo. Oh, ha funcionado. Y este coche va a explotar. Eso es malo. Y esto es malo también. Joder, al final se las ha apañado para reventar el coche. Vale. Mi idea es enganchar al sicario. Tampoco era muy difícil de imaginar. 61%. Si es por la cobertura, puedo arreglarlo. Va una de fragmentación. ¿Por qué? Ah, mierda. Si lo he disparado... No estaba el rango dentro del coche. Vamos a explotar los dos. Y ese inocente. A ver, hay una cosa que podría hacer. En teoría. Darle el poder de la amistad. O adelantar su turno. ¿Y escapar de esa explosión? Posiblemente. Le voy a dar el poder de la amistad. Pero es que... No, no, no. Porque van a venir refuerzos. Voy a adelantar su turno. ¿Qué cojones? No puedo. ¿Por qué no puedo? No entiendo por qué no puedo para nada. Pero vale. Está delante ahí. ¿No tienes visión? ¿De veras? Pues entonces nada. Es por salir de la explosión. Y a lo mejor es tunear al otro. Pero bueno. A ver dónde salen los enemigos. Mal sitio. El sitio para huir es ahí, por cierto. La torreta bloquea la vista. No debería. No es tan tocha. Uf, es mucha gente. Y uno que explota. Tengo poca munición. No me llores. Vamos a ver. Puedo venir aquí. Escopeta este. Ese soldado. Ese soldado. Lo podemos matar o stunear. Con otra gente. Esta zona me preocupa. Este robot también va a querer explotarse. Muy probablemente. Pero voy a hacer esto. No me gustan los escudos. No podemos huir en este turno. Nadie pone que le vaya a disparar. Lo cual es una ventaja. Bueno, sí este. Pero este va a explotar. Así que técnicamente podría rusear. Todo lo descarado del mundo. Técnicamente. A ver. Esto en cualquier otra situación no lo haría. Pero me dicen que nadie va a dispararle. Pues. Claro que pueden conseguir ese símbolo después. Este tío estará ya en su casa. Cuando. Eso ocurra. Corre. 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 Vale. Puedo stunear con un solo turno a este tío. ¿A quién controlamos mentalmente? Por cierto. Serpiente. Nadie te ve. Por sacarlo de aquí. Pero es que me parece que la explosión me la como. Y ya está. Y lo acepto. Justo al robot no le puedo hacer estupor. Pero a lo mejor alguien puede dispararle eventualmente. Y que no nos explote al lado. Sería lo ideal. Locura de combate. Hacia ti. No dispares al que tiene uno de vida. No dispares al que tiene uno de vida. Que le voy a stunear. A ese dispárale. Definitivamente dispárale. Buen trabajo compañero. Las coberturas son para los perdedores. Es el tío este se va a autodestruir. Como ya sabíamos. Au. A la pobre inocente. Me. Y ahora tenemos un problema llamado matón. Me voy a curar. Cuatro de vida. Perfecto. No podemos huir. Esto es cobertura. No quiero agarrar a más gente. Porque no tengo turnos para hacer eso. Me voy a comer otra explosión. Pero ya. Es parte de nuestro día a día. Y si le paso el turno. A lo mejor puedo matar a este tío. Madre mía. Que explosión. Más bonita hay ahí. Y tú ya estaros quietos con Verge. Sé que lo he dejado sin cobertura ninguna. Pero ninguna. Pero debería tener dispositivo de curación. ¿Verdad? Le he puesto un botiquín yo a este tío. Por disparar en lugar de curar. La granada incapacitadora justo para los androides. Les da igual. Necesito moverme. Terminal corre muy poco y se la pueden liar. Vale que tiene la estabilización. De mantener a sí misma. Pero es que estamos cogiendo ruta turística. Vale cambio de planes. Y si le doy a terminal entonces un turno extra. No sería mejor porque es la más lenta de todos. Intento matar a este. El otro se va a inmolar. Ya lo he aceptado. ¡Cubridme mientras recargo! ¡Munición agotada! ¡Hombre! ¡Demos por una vez a quien tenemos que ver! Los refuerzos vienen después de la serpiente. He entendido. Como tú eres la primera, después de que vengan los refuerzos, podemos poner una vigilancia. Porque tú llegas. Tú llegas ya. Podemos venir aquí, que estemos más protegidos. El robot va a inmolarse con el hidrotécnico. Menos mal que el hidrotécnico se va a escapar ya. No puedo poner ninguna zona de nada porque no he recargado. Podría haberlo hecho perfectamente en lugar de ir para allá. ¡Ea! ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Tú desde aquí ya llegas a irte a donde quieras. De verdad, espero que Bert se pueda curar el mismo. Pero por si no... No me la quiero jugar. ¿Necesitas ayuda? Te lo agradezco. Tú fuera de aquí. No sé qué haces todavía perdiendo el tiempo. Teníamos definitivamente botiquín. Y lo pienso usar. Y a tomar por culo. No hace falta disparar a nadie. El tío se va a inmolar y lo sabemos. Aceptemos nuestro destino. Son tres de daño. No es para tanto. Y nada más que por eso puedes huir. El resto están en zona de huida. Toma el por culo de aquí. Matar más no nos va a hacer ningún bien. De hecho, ni siquiera... ¿Refuerdas en dos rondas? Pensaba que venían todas las rondas. Creía recordar que venían todas las rondas. Pues mejor para nosotros. Fuera. Mira. Bien. Relativamente bien. Birds. Se ha llevado unas heridas un poco graves. Pero... Con un poco de suerte solamente son moderadas. Sí. Perfecto. Solamente una captura. Dos inmolaciones. Pero... ¿Qué importa? Bien. Ahora sí que tenemos anarquía. Pero tenemos un equipo de campo gratis y eso se paga solo. Oh, no. Tenemos anarquía. Literalmente puedo evitarla ya. No tienes ninguna afición. Tengo demasiado trabajo. Ya, pero... ¿Cómo desconectas entonces? No te sigo. Vaya tela. Solo he vivido cinco años y hasta yo sé que eso no es sano. ¿Y si te digo que me encanta tirarme faroles jugando a las cartas? Pues pensaba que... ¡Ah! Ya lo pillo. Tú practicas siempre con todos. ¿Me enseñarías a hacerlo? Busca una baraja. Interesantísimo. Bajemos la anarquía. No me gusta ver esa anarquía ahí. Aunque va a volver a subir. Mañana. Pero no importa. Bien. ¿Qué queremos? ¿Dinero o información? Ya sabéis que me encanta la información. Pero antes de eso, podemos hacer un rango 2. ¿Cuál? ¿El punto de pesca? Porque las cosas... Cuando subamos el financiero a nivel 3, tendremos menos agitación eventualmente. Porque las... Cuando completemos situaciones, además, bajarán agitación al sitio este. Información siempre. Ya. Esa es otra teoría. Subir un distrito de seguridad. Este distrito de seguridad parece una buena idea. Podría... Tiene algo de agitación. O este, que tiene más agitación. ¿Qué demonios? Pues ya está. Para que luego, eventualmente, bajen la agitación los viernes. Venga, sí. ¿Por qué no? Es gratis porque tenemos un equipo de campo. Aunque me lo podía haber permitido. De hecho... Me lo voy a permitir. Lástima que ahora sea 95. Ojalá hubiera usado el distrito de campo después. A lo mejor me daban a elegir. A lo mejor esa decisión... Era no utilizar el distrito. Ah, qué importa. La información esta parece mucho. Pero luego acaba sobrando. Pero es buena tenerla. Así que siempre priorizo información lo primero. Vale. Tenemos un día tontuno que dejar pasar. Eh... Ah. Y ascensos múltiples. ¿Qué tenemos? Ventilación. No esperaba... Una ventaja llamada ventilación. Dispara una ráfaga con la escopeta que destruye un... Eh... Pregunta. ¿Solamente despeja... ¿Solamente despeja la cobertura? ¿Me habéis puesto la ventaja que no uso nunca con los pesados? ¿De despejar coberturas? Daño al objetivo es daño al objetivo. Daño a la cobertura me toca las narices. No es daño al objetivo. Para eso tengo las granadas. Que para eso ya hemos cogido una. La granada limpia la cobertura. Una barbaridad. Se queda súper bonica. Pero... No quiero gastar tres escopetazos en quitar una cobertura. Si esa cobertura es un coche. A lo mejor sí. Pero en las otras situaciones no me pasa tan buena ventaja. No me pasa tan buena ventaja. Dios. ¿Solamente tienes nivel 2? Pobre. El apretón. El agarre hace más daño y va a ser eso muy útil. O... Movilidad adicional en el primer turno de cada encuentro y una bonificación permanente a esquivar. Esquivar más está bien. Una bonificación a la movilidad solamente en el primer turno y para qué quiero moverme si puedo lanzar la lengua para que vengan ellos. La cosa está bastante, bastante clara. Más daño es más mejor. Y esa es una filosofía buena con la que vivir. Con la que dirigir tus decisiones. Tu habilidad 3. Esta es buena. Mucho mejor que limpiar coberturas, sin duda. Ver... ¿Cómo se llama? Azote mental. Se enseña con la mente e inflinge daño adicional. Mental. O daño mental incluso, no adicional. A todos los enemigos de la red neural. Cuanta más gente tengas en tus movidas mentales, a todos ellos les haces 3 de daño. Aquí no ponen que sean 3 de daño o son 3 de daño. Está bastante bien. Te queda gente con poca vida. ¡Uy! Ya está. Todos muertos. Maravilloso. Fantástico. Muy buena ventaja de nivel 3. Y hemos desblocado nuevos entrenamientos para mucha gente. Y eso es entretenido. Hemos mejorado los botiquines. Todo perfecto para el día de la misión. ¡Ok! ¿Quién viene a nuestra misión? Godmother. Lo siento mucho, pero... Tu ventaja es una mierda. En mi humilde opinión. Cherub. Escudo. Ven. Serpiente. Tu ventaja de... Tu ventaja está bien. Tu ventaja de... Tirar veneno en las entradas de las partidas. Está bien. ¿Sabes qué ocurre? Hay muchos enemigos robóticos. Ver... Has conseguido tu nivel 3. Tú vas a entrenar. Acción. Vuelve. Va a ser este equipo. Yo creo. Serpiente, curas, escudo y puños. ¿No? También tenemos escopeta por parte del puño. Así que no echaremos mucho de menos a Godmother. Es porque es negra. Es posible. Pero su ventaja no la conocía y no me ha sorprendido. No me ha enamorado. Verge. Es como aquí va a haber robots seguramente. Esquiva. ¿Por qué no? Y tu ventaja es muy buena. Tu ventaja es cojonuda. Pero contra justo enemigos robóticos hace menos. Y me he dado cuenta ahora que te he estado llevando todo el día las misiones y la mitad de los enemigos eran robóticos o torretas contra los cuales no podías hacer nada. La serpiente un poco lo mismo. No podemos envenenar a un robot. Pero la alternativa es traer a la otra escopeta. Con poco escudo y todo eso. Bueno, ahora tenemos el escudo. Podríamos hacer YOLO con doble escopeta. Me lo estoy planteando, pero no tengo suficientes escudos. Ahora mismo cada uno tiene su rol. Tú pones escudos principalmente a este. Este pega puñetazos. Y utiliza toda la furia posible. Curas y atraes a gente y las dejas enganchadas e inútiles durante toda la partida, si puede ser. Todo un encuentro. Ahora mismo este equipo está bien compensado, yo creo. ¿Podemos comprar algo en suministros? ¿Algo útil? No realmente. Tengo que completar investigaciones. Hablando de eso. ¡Investigaciones! La mira de la serenidad, la mira telescópica. A ver. Estas investigaciones de las miras... No las voy a hacer, yo creo. ¿Por qué? Porque en el mercado negro puede que aparezcan. Creo que voy a depender más de la suerte del mercado negro. O mercado de como se llame. Y ya está. Lo que vamos a poner... Equipos de campo expertos... Es muy tentador, pero no tengo la información necesaria, así que... ¡Mejoremos un arma! ¡Empecemos a mejorar armas! La pistola... Tengo muy poca gente que use pistolas. Ahora. Hay otro pistolero por ahí que me interesaría que viniera. Subfusiles lo utiliza la serpiente y la médico. Ahora mismo sería la más útil. No se va a completar a tiempo, por supuesto que no, pero... Útil sería. Escopetas. También tenemos dos escopetas. Fusiles. Me temo que solamente teniendo a uno no merece la pena. Creo que voy a tirar a... Subfusiles. Es que la gente que usa subfusiles también tiene otra utilidad. Y no usa tanto esos subfusiles. Esto va a ser bizarro, pero creo que voy a mejorar el fusil. Para Berge. Berge. Acierta los disparos. También puedo mejorar las escopetas, sí, para que haga más daño y Godmother se vuelva más útil. Le quiero dar una segunda oportunidad. Hagámoslo. Aunque, espérate. Hay cosas aquí interesantes que también me gustaría investigar. En plan explosivo y equipo táctico de entrada. Más bien... Bueno, ambos. Necesito ambos. Aquí se pueden hacer cosas buenas con ambos. Voy a mejorar los... Las escopetas. A ver si puede llegar a ser útil. En algún momento. Pero voy a tener que hacer otra operación especial. ¡Ey! Nuevas cosas. Cuando subes nivel 2 a las cosas, te dan nuevas operaciones especiales. Y ahora tenemos... La agitación en todos los distritos se disminuye en uno. Cuando tienes una de seguridad a nivel 2, te dan esto. Cuando tienes un área financiera a nivel 2, es otra cosa distinta. Y cuando tienes una tecnológica de nivel 2, es otra cosa distinta. Las tres son buenas. Las tres son bastante buenas. Por ahora voy a hacer un trabajo de calle. Esto es interesante, pero por ahora no estamos tan alterados. Cuando vea que la ciudad se descontrola un poco, hago una ayuda humanitaria y se queda perfecto todo. Necesitas cierto rango de soldado, pero todo el mundo está entrenando más o menos bien. Están todos medio nivelados. Necesito esa información. Necesito información siempre. Quiero subir los distintos distritos a nivel 2. Uno de cada por lo menos. Para tener el resto de opciones de operaciones especiales. Así que por ahora siempre, siempre por la información. No es... Es lo de siempre. Pero bueno. Bueno señores. Tenemos una misión importante que hacer. No todavía. Pero sí todavía. Voy a conseguir 65 de información. No es suficiente para un distrito nuevo. Así que... Vamos para allá. Menos uno en todos los distritos es bastante cheto. Sí. Pero ahora mismo no me hace falta todavía. Y cuesta 5 días. No quiero tener esa... Sin estar operativa tanto tiempo. Y probablemente necesito información. La vida está secuestrando humanos para hacer experimentos genéticos. Los supervivientes habrán perdido su identidad. Esto no puede seguir así. Dad con ellos. Detenedlos. Y rescatad a todos los secuestrados. Bien. Tenemos algo de tiempo. Hoy me gustaría... Hacer las cosas importantes. Bueno, no ha cambiado nada. Hacer algo delicioso. ¿Por qué no pruebas Burger Palace? Tenemos todo lo que necesitas para llenarte el estómago. O los estómagos, según tu especie. Nuestros deliciosos medallones. Hechos de una base proteínica derivada de algas marinas. Son la caña. Pendiente de aprobación por la Comisión Global de la Verdad y la Reconciliación. Estamos en la mayoría de centros urbanos. Burger Palace. Nuevo nombre. Nueva ubicación. El sabor de siempre. Nuevo nombre. O sea que estos son Burger Advent. Bien. Esto va a bajar dos. Pero... Eh... Al distrito este. Solamente difícil. Anda, rescatar al DJ. Pues entonces sí que hice esta misión yo. No sabía que era en el distrito de pesca. No había barcos. Jo, quiero ver barcos. Esta misión no es fácil. No es nada fácil. Uf, qué interesante amenaza de bomba. Por cierto, ¿solo una misión secundaria? ¿Solo una? Podría paralizar la agitación para que no se descontrole y esto llegue al nivel máximo. Sería hasta una cosa inteligente que hacer. Así que lo haré. Pero usualmente me ponen dos alternativas, no solamente una. En cuarentena. Y vayamos a rescatar al DJ. ¿Por qué hay una exclamación en el asamblaje? ¿Por qué no tengo a nadie puesto? Vale. Bueno. Vamos a ver cómo funciona el nuevo equipo con los nuevos botiquines y eso. Aunque antes de nada... Ay, qué bonita armadura. Esto va a ser bueno. Dejar objetos disponibles. Necesitamos un... Una mirilla láser para nuestras escopetas. Ese crítico es importante. Algún día las haré. Pero si me sale en el mercado negro será mejor. Axiom. A ti te ponemos... Tejido mecánico. Cherub. A ti te ponemos más vida. Sobre todo porque no te he subido los dos puntos de vida que te quería haber subido. Sistema de puntería. Para eso hace falta disparar. Terminal. Te lo voy a poner a ti. La carga explosiva es para ti. Para ti la tarjeta de acceso. O tal vez al revés tendría más sentido por la personalidad del personaje. Perdón. Aunque esta puede acceder a esas cosas automáticamente. Pero bueno. ¿Por qué no? Botiquín, botiquín. Hablando de botiquín. Nano botiquín. Es ligeramente mejor al máximo. Balas tranquilizadoras. Tú tranquilizas a absolutamente nadie. Sobre todo con esa cara. Terminals tranquilizar a la gente esta vez. Tu otro botiquín. Por supuesto. Todos botiquines salvo la médico. Porque no lo necesita. No más objetos. Es que estoy pensando como que tengo muchos objetos. Y no tengo nada. Semos pobres. Pero bueno. Por mirar no se pierde nada. Señores. Esta misión es... Entre comillas importante. Aunque solamente es difícil. Pero vamos. Vamos. Lo que no dice es que las cosas de la entrada solo tienen un uso. Es muy difícil que en una misión haya varios... No le gusta que le llamen la atención por la basura. Sobre todo por la radio. Esta emisora ha atacado repetidamente las emisiones de su escalera enlazada. Usualmente es muy complicado que en una misma misión haya varias zonas que haya que poner explosivos y cosas así. Ahora. Hay otros objetos de entrada que no tenemos todavía disponibles. Así que no merece la pena mucho hablar de ellos. Terminal tiene 15 de vida. No está nada mal. Y el resto 12. Estamos bien. Estamos decentemente bien. Todos los enemigos no agresivos que protegen esta entrada quedan sorprendidos. O... Más 3 de daño durante la entrada. Esto no es despreciable. El problema es que... Muy probablemente... Muy seguramente recibamos. Esos 3 de daño durante la entrada no es ninguna tontería. Action tiene que entrar por aquí, pero... Si pusiera aquí un escudo... O si solamente pongo una persona aquí... ¿Sabes a quién voy a poner? Cheru. Torque. La médica ella sola como los absolutos locos. Pero esos 3 de daños... Ella se puede curar si recibe. Así que... ¿Por qué no? Menuda locura. Sacar loca... Sacar solamente a la médico por su cuenta. Pero creo que... Esos 3 de daño pueden ser útiles. ¿Qué haces ahí arriba? No me gusta esta misión. Ya recuerdo cuál es. Esta la hice purificadores, ¿eh? Tontos del escudo, ¿eh? Creo que... Aseguremos el disparo. Alguien tiene que hacerle daño a este guardián. Tú con la pistola no. Lo siento mucho. Y creo que la médico la va a ver y puede encargarse. O si no, una entrada tóxica. Que es asegurar. ¡Uf! Mira qué hostia el Zem. ¡Ah! No veo al tonto del escudo. Estamos demasiado lejos, pues al Zem. Mira qué tollina. Esta misión es chunga, de todas maneras. A ver. El chute de adrenalina tiene cooldown. O sea, que se va a recuperar ese chute de adrenalina eventualmente. ¿Por qué? ¿Por qué no? Toda la furia del mundo. Una vez que te tiras el chute de adrenalina estaría bien tirar esto varias veces de forma automática. ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo? Tenemos todas las drogas. Ahora, molaría que el machaque estuneara a la gente y no las matara de una, pero... Tampoco le podemos pedir más a esto. Por si no he quedado claro, le voy a pegar al guardián. Vamos. Pero tampoco había ninguna duda, ¿no? Desorientado. Le queda uno de vida. Literalmente ya no voy a seguir. ¿Para qué? Está muerto. No lo sabe todavía, pero está muerto. Así que... Si cuela. Hostia puta, ha colado. Qué buen turno. No te enfades, no te hace falta. Estás guay. Eso era inevitable. Esa torreta no la había visto. A ver quién recibe la explosión. Tonto muerto. Escudo cinético, es verdad. Es una cosa que tenemos y que existe. Acción. Ese robot va por ti, lo sabes. No hace falta ni dispararle. Se va a inmolar. Por aquí delante no hay absolutamente nadie. Vayamos para el lado. Va a ser interesante hacer la misión... De cuando evidentemente tengamos que derrotar al tío este... De esta facción, ya que... ¿Cómo te llamabas? Cherub. Es... Un clon suyo. Porque cuando yo tuve que hacer esa misión... No tenía a Cherub en el equipo. ¿Podemos agarrar a alguien? Puedo agarrar a un aliado. No me hace falta. Quedarme en guardia ni siquiera me hace falta. Una torreta no se mueve. El otro se va a inmolar. Es esta... Va a ser más fácil de lo que recordaba esta misión. Cantemos victoria de antemano. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aún así, esta no es la parte chunga. Y he tenido suerte. ¡Ah! He perdido mi escudo. ¡No! ¡Que la explosión! ¡Que se me van a inmolar! ¡Ea! Aceptemos... Nuestra muerte. ¡Oh! Alternativamente... Puedo no hacer nada de eso. Tú sigue teniendo escudo. Gracias. Y tú, si te cargas... Preferiría haber matado al Zem, pero bueno, dispara. Buen intento. Me gustaría pegarle a la torreta, ya que ese tío se va a inmolar. Y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Puedo volver a darle escudo, así que quedarme aquí como un absoluto maníaco sin cobertura no es tan mala idea. Tentador. Pero aseguremos. ¡Oh no! ¡Se me van a autodestruir! ¡Qué cosas! ¿Quién lo hubiera imaginado? Cherub, no vas a ver a un enemigo en tu vida. Solamente vas a dar escudos, pero ¿qué le vamos a hacer? He encontrado una posición mejor. Más escudos. Blindaje activado. Estas cargas espero que las conservara después. Ah, pensaba que me ibas a disparar, pero bueno, estaba preparado para ello también. Mirad cómo me muevo. Algún tío tiene que cargarse de ese cm en algún momento. Intentémoslo. Casi. ¡Oh no, me disparan! No comprendo tener escudos. Creo que tres deben ser sus máximas cargas. Torreta. Guau, no estás dando ni una. Se me acaba la munición. Pero cero, vamos. ¿La torreta se volverá a quedar en guardia? ¿Puedo stunear a un Zem? Muchas preguntas. No, se muere. Vale, usemos tu pistola por primera vez en la vida. Buen trabajo. Estás bien cargadito, eh. Vale, la primera parte ha sido fácil. Y he mandado... Vale, la espira sacra no se reprime. Sí que deben de odiar a este DJ. Hasta que no lo he oído en voz alta, siempre pensé que se decía DJ. Sí, magnífico. Y eso que mandaba el médico ella sola como los locos. Más puntería. Y... Aturdir. O más defensa. La puntería es buena. Pero la defensa para los locos que entramos... Véase Cherub, véase Axiom, ¿sabes? Es buena cosa. Así que voy a hacerlo así. Por cierto, renovación. Esto no me hace falta. ¿Quién ha perdido vida? ¿Alguien ha perdido vida? ¿Hemos perdido vida? ¿Alguien ha debido perder vida? Porque si no, no aparecería esto. 12, 12. Terminal perdió vida... En su entrada. No hace falta usar la ventaja ahora mismo de renovación. No hace falta usarla, no merece la pena. Luego... Ya veremos. Porque eso cura dos a todo el mundo. Curarse solamente a sí misma. Cuando ella se puede curar a sí misma. Siempre va a haber Zems, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Tres agresivos. Podríamos usar... La falange, pero me la estoy guardando... Para un evento especial. Creo que podemos... Con ellos... Posiblemente. Uf, menos mal. No era la mejor decisión. Tenía que haber asegurado... Con alguien que hiciera 4 de daño base. ¡Ay, qué fallo! Si podemos cargarnos a... El androide, mejor que a la torreta. Bien, no va mal la cosa. Esta puntería extra está resultando útil. Buena, 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 buena. Solo un disparo. Au. Ah, esquivar. Perfecto. Guay. Eso se puede curar con una entrada. De la otra. Hay cosas... Oh, no. Ronin, no. Odio a esos tíos. Si podemos hacer que vayan a por... Axiom, sería buena cosa. Por cierto, conservo mis cargas. Y esto es corriendo, desgraciadamente. Tenemos dos opciones. No hay nadie que no pueda... No puedo tirar escudo a nadie. Es básicamente lo que lamento. Si quiero hacer mi carga. Ahora no tengo por qué hacerla. Puedo disparar. Solamente al Zem. No son muchas opciones. Pero no... ¿Qué más da? Escudos activados. Espera. Sí que puedo llegar. Pensaba que tenía que correr obligado. Esto... Lo inteligente hubiera sido entonces haberme tirado el escudo a mí mismo. Pero es que pensaba que no iba a poder llegar. A por el Zem. Ese running va a venir a por mí. Eso está claro que va a venir a por el que esté más adelante. Muy seguramente. Siempre puedo usar la serpiente, efectivamente, para tirarle la lengua. Creo que no voy a correr para adelante. No ahora. Ajá. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué demonios ha sido eso? Con Axion voy a acercarme a la caja. Clarísimamente. Si puedo joder al tío este, pues mejor para todos. Estuneale. Estuneale. Me sirve. Ah, está de guardia en la caja. Quiero esa caja. Podríamos hacer esto. Le quitamos la torreta a la guardia. Le quitamos la armadura. Y puede que rompamos esa pared. Para verla mejor. Por otro, el símbolo de la nobotiquín ha cambiado. Fijaros. Es extraño. Pero esta granada me vendría bien también después. Pero creo que puedo permitírmelo. No sé si me va a dar mejor visibilidad contra el otro. No ha utilizado. ¿Qué demonios ha hecho ese ninja? No ha usado lo de subirse en la línea temporal. No hace falta que le agarre en este momento. A lo mejor puedo cargarme la torreta y ya está. Todos contentos. ¿Por qué no? Usualmente suelen ponerse siempre más adelante en la línea temporal. Y son lo más cansino del universo. Y siempre voy a por ellos lo primero. Pero ya no hace falta. Oh no, mi escudo. El problema es que el purificador va a atacar antes. Ah, pero está estuneado. Dos turnos además. Alternativamente todavía le puedo dar cooperación a Torque. Y intentar agarrar a ese ninja. Lo voy a hacer. A ver qué pasa. Oh, acción. Y puede que me cargue al robot. El purificador es esta fuera de juego. Lo cual me encanta. El fuego lo detesto. No. Voy a probar a darle cooperación a la serpiente. A ver qué pasa. Porque técnicamente solo necesita un turno para agarrar. 91. Me gusta. Porque le da turno gratis a agarrar. Por algún motivo. Agarrar es un movimiento gratis después de la lengua. Y ahora le quita una barbarie de 5 de daño. Vámonos. No tenemos nada mejor que hacer. Tonto aturdido. Y ahora escudos. El Zem actúa en quinto lugar. Le tocaba el Ronin pringao. Pues me parece que voy a darme el escudo a mí. Y a usarlo. Porque este Zem está cao. Absolutamente cao. Perfecto. Está saliendo todo a pedir de Midhouse. Aún me la pueden liar. Pero como ya digo. Celebremos de antemano. Que es lo peor que puede pasar. Nunca ha pasado nada malo por vender la piel del gorrino. Antes de haberlo matado. La serpiente le hace la contra a los Ronin muy descarado. Efectivamente. Y es maravilloso que hayan empezado a salir justo ahora. Ahí no llego. Bueno. Para luego. Aunque él ataca antes que yo. Uy. Mira. Qué lástima. Te has muerto. ¿Alguien necesita curarse? Es que ni siquiera. Con las dos de curación me puedo curar a mí mismo. Pero con las dos de curación vamos a entrar guay. A ver si puedo disparar al tonto ese. Pero me temo que no lo veo. Ah. Aquí sí. Voy donde me necesitan. Pero esto ha sido un paseo por el parque. Bueno. Un momento. Va a perder. Va a perder esa. Va a perder el stun. Por desgracia está en cobertura y no le hemos hecho nada. ¿A quién vas a quemar? Cabronazo. A ese. Es A por ese precisamente. Tienes que ir. No me quita vida. Pero sí que me quema el desgraciado. Pero me sube la carga. Y esa carga me vendrá bien. Ok. Eso es una putada. Aparte. El escudo y las llamas no se llevaban bien. Justo he perdido dos de vida. Ni me voy a molestar. Encubrirme ni encurarme. Porque deberíamos recuperar estos dos de vida. Deberíamos recuperar estos dos de vida. Nuestro VIP está en el edificio. Junto con un montón de lacayos de la espira sacra. Nos hacemos con el VIP y nos vamos. Derechitos al punto de extracción. Y sin distracciones. Sí. Sin distracciones. La primera vez que hice esta misión. Conseguí lidas graves con tres personajes. Fue divertido. Más puntería. La lié bastante parda. Ya otros personajes distintos también, pero... Ahora no tenía escudos. Que puede que ayude. Críticos, ¿eh? Aunque crítico no es mucho daño extra. ¿Quién querría críticos? La escopeta quiere críticos. Un momento. Terminal solamente cura a la gente que entra por la misma entrada. ¿Este ha cobrado? Creo que no ha cobrado. Puedo comprobarlo. Está sano. No hace falta que curemos. Perfecto. Pues el resto por aquí. Con renovación y pa'lante. ¡Ese crítico con la escopeta, aunque entre solo, puede servirme! Puede que mate a alguien. De una. Con un poco de suerte. ¡Aj! Este da igual matarlo de una realmente, porque tiene poca vida. El crítico no sirve de nada. Amigo mío, solo tú encuentras leña. Esto, sin embargo, ese crítico me puede servir. Por desgracia, por aquí también he visto a un guardián. Es crítico garantizado. Quitar a un disparo es bueno. Matar a ese andromedón es muy difícil. Pero puede que centre el fuego de los otros tres a por él. Muy bien. Una cosa vamos a hacer. Ese andromedón no va a morir, está claro. Podemos intentar matar a este androide. Alternativamente, puedo intentar que me dispare a mí el andromedón. Falange. El andromedón matarlo de una va a ser muy complicado. Así que si puedo disparar al androide. No deberíamos recibir daños. Si muere, claro. Por suerte, sí. Oye, ¿y mi falange? No me ha disparado. ¿No atraía los disparos? ¡Qué hijo perra! A lo mejor solamente traer los disparos si lo hacemos en primer lugar. Antes de que alguien pueda atraer su atención. Siempre supe que ex convendría por mí, pero no imaginé que sería así. La leche es Floyd Tesseract. Madre mía. Me encanta tu programa. No firmo autógrafos en zonas de combate. Señor Tesseract, tenemos que sacarle de aquí. Yo sé cómo va esto. Yo lo inventé. Agachar la cabeza, catar órdenes y seguir con vida. ¿Cuánto cuesta desprenderse de los viejos hábitos? ¿Por qué vas con un traje de mierda? Tú, súper guarro. Usualmente en tu programa de radio, por cierto, emites desde casa. Parecía que tú pensabas que tu programa era más serio. ¿Y quién es este, tu colega? Sí, sí, lo que sea. ¿Podré desactivar a un andromedón con la furia? Pero... ¿Esperabais... Crisálidas, no? Pues toma. Andromedones en su lugar. Mucho más entretenido. ¿Dónde va a parar? ¿Qué haría el zorro? ¿Quién ataca en segundo lugar? El guardián. Por supuesto que es el guardián. Además ha tirado ya los escudos. Porque por supuesto que ha tirado los escudos. Tenemos una torreta en la esquina. No tenemos escudos todavía. Fuego y un andromedón. Es entretenido los personajes que hay. Podríamos venir ya a salvar al Floyd Tesseract, este de las narices. Por cierto, fan de su programa. Parece que da las noticias y ya está. Tampoco dice nada. Super no pone su personalidad ni nada. Esta torreta está en una posición de mierda. Usualmente se va a quedar poniendo un área de vigilancia y no va a hacer nada. Esta torreta va a estar aquí todo el rato. Y voy a ignorarla muy fuerte. Ese andromedón va a ser un gran problema. Sobre todo cuando haga el ácido ese estúpido que hace. El guardián realmente le ha dado nada más que escudo a la torreta, ¿no? ¡Qué tontería! ¿Podemos...? ¿Pasar de esta peña? Hombre, puedo hacer un chute de adrenalina, pegarle a este a través de aquí. Creo que puedo, sí puedo. Y venir a por el Floyd Tesseract, este. O, venir a por el Floyd Tesseract y luego pegarle una colleja al andromedón. Porque va a haber que pegarle a ese andromedón. Ni siquiera haciendo falta utilizar el machaque. Voy a hacerlo. Creo que puedo rescatarle desde aquí. Esto es arriesgado, pero... Es evidente que van a venir refuerzos. A nadie le sorprende la idea de que vayan a venir refuerzos, ¿a que no? Ok, el purificador tiene ganas de gresca. Los demás parece que están bastante relajados. Pero fuego es malo. Vale. He calculado mal. Mi segundo movimiento es una mierda de no llego a pegarle al andromedón. No llego a pegarle a nadie. Y el chute de adrenalina es 100% inútil. No tiene importancia. Aún podemos... Aún podemos... Pasar turnos. Fuera de mi camino. ¿Qué haces? Nos alzamos juntos. Quédate ahí en la esquina. Ahí en la esquina estás súper bien. De hecho, podría irme con la mitad de la gente. Pero no, tenemos que ayudar a la peña. Acción te vuelve a tocar. Hay que dispararles al andromedón. Sin duda. Y si puedes distraer su atención, lo aprecio. Aún así, ese purificador me cae mal. Seguramente Thor que tenga que agarrar a ese purificador. Es lo único que se me ocurre. Tenemos una carga. Y aunque nos pongamos en una posición un poco comprometida. Es daño gratis. ¿Por qué no disparo con mis armas de disparar? Bah, no importa. Está en guardia. Bien. Tú te vas a llevar dos collejas. Que no una. Dos. Como dos soles. Y luego me vas a pegar a mí. No mires a los de abajo. Me vas a pegar a mí. Y no mires a este. Definitivamente no mires a este. Ah. Hay otra posibilidad. Lo hemos stuneado ligeramente. Podríamos. Y parece una estupidez. Pero no lo es. Pegarle al purificador. Y a lo mejor atraer al andromedón. Las dos hostias. Aumentan mis posibilidades. Hemos desorientado al andromedón. No está mal. Esa furia viene bien. Aunque no hemos... Ok. Hola. Oh, qué fallo. Eso es peor para ti que para mí. Vale. Nota mental. No podemos atraer con la lengua a un andromedón. Pero podemos dispararle. Floyd Tesseract. ¿Cuánto movimiento tienes? Porque te hemos abandonado a tu suerte. Te hemos abandonado a tu suerte muy fuerte además. Y eso es malo. Alternativamente le puedo dar un turno extra con Terminal. Lo cual es divertido. Pero es que me estoy planteando las múltiples ventajas de huir como un auténtico valiente. O sea... ¿Podré? Imaginaros. A ver. Me voy. Terminal. Turno gratis a Floyd Tesseract y se va. ¿Creéis que podemos? A ver. Lo que puede pasar. Estoy en modo hombre de hierro. Si fallo, tengo que repetir la misión entera. No solamente el enfrentamiento. Pero... Un segundo. ¿Qué demonios estoy diciendo? ¿Puedo tirarle la lengua? Torque se va a tener que quedar un turno más de lo necesario, pero... ¿Creéis que veo a Floyd Tesseract desde aquí? Vaya, pues no puedo. No lo veo. Me quedaría un turno más. Disparémosle al Andromedon. Aunque todavía podría haber intentado huir. La torreta está haciendo nada porque está en un sitio completamente inútil. Cooperación. ¡Ajá! Amigo mío. Esto sí que es lo que yo quería. Y puedo desactivarle el arma al Andromedon, por cierto. Un turno de huir como un valiente. Seguido de otro de hacer lo mismo. Nadie más tiene puesto como objetivo al VIP, ¿verdad? No. Y estos dos no sé qué hacen ahí en la esquina. Pero cada uno con... Cada cual con su afición. Al guardián le gusta mucho la torreta. Podría destruir al Andromedon, pero... Ya sabemos que... Destruir y Andromedon es un término... Con mucha fe. El problema es que no sé si realmente Floyd Tessard llega a la salida. Así que aguantemos un turno más. No quiero cagarla. Si hubiera funcionado, el plan hubiera sido cojonudo. Pero bueno, por cierto. Me acabo de dar cuenta. Tienen el XCOM antiguo. Han hecho un fighter de XCOM. Con los tíos clásicos con el peinao este. Y los septoides pequeñicos. Y una máquina expendedora dentro de una casa también. No sé por qué, pero vale. Floyd Tessard sí que llegaba a huir. El plan hubiera funcionado. Podríamos habernos ido todos y haber dejado al Andromedon con un par de narices. Pero bueno. El tío está a salvo. Eso es lo importante. Podríamos matar al Andromedon, pero no conseguimos nada por ello. El guardián no sabe ni qué hacer. Está demasiado lejos. Hemos huido mucho, mucho como valientes. Y pienso seguirlo haciendo. O sea... Me está viendo, vale. Le disparo y me piro. Ahí está el caparazón. O sea, los Andromedonos funcionan como siempre. Nada ha cambiado. A esos no los han mutado. ¿Puedes mutar un Andromedon? Me temo que por desgracia no tengo adrenalina para poder dispararle y además huir. Así que huir y ya está. Como un auténtico valiente. Torque sí que puede disparar antes de irse. ¿Qué ha sido esta misión perfecta? ¿Qué ha sido esta misión perfecta? Prácticamente un par de heridas. Si lo matamos, ¿eso que nos llevamos? No cuela, ¿eh? ¿Sabes qué es lo peor? Que me va a pegar una colleja. Pero bueno. Lo disfrutaré. La torreta sigue a lo suyo. ¡Hola! El rastro ha salido antes de que te muevas, pero... Lo que veas. A ver, me podría curar, pero he pasado mucho. ¿Qué gasta turnos? ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes creer? Porque yo no me lo puedo creer. Increíble. No os preocupéis, no seré el último. La torre con más mala suerte que he visto. Esta torre siempre está en ese sitio, en esta misión. No sé por qué. Es un sitio de mierda. Puedes ignorarla fácilmente. Muy fácilmente. Esa torre la dejé viva también. Ahí estuvo en la esquina. No sé por qué. ¿Por qué tiene una torre... Bueno, ¿cuándo han metido una torreta a esta gente cuando han capturado al Freud? ¿Será? Porque no se lo han llevado y ya está. Bueno, no hemos capturado absolutamente nadie. Pero bueno, Freud Tesla. ¿Qué significa IFC? Pues no lo sé. ¿Acaso ha correlacionado con comida internacional o con la finura intergaláctica? ¿De qué están hablando? Pues no, es la sigla de conspiración. Invisible de flotadores. Oh, oh. Nadie se ha preguntado nunca lo que le ocurrió a aquellas máquinas asesinas de despegue vertical. Pues no las echaba nada de menos. Dicen que los ancianos los transformaron a todos los flotadores en arcontes. Y sí, y sí, a algunos. Pero los demás están actuando en la sombra. Y cuando descubramos sus planes ya será demasiado tarde. Que nadie aparte la vista del cielo, o no. Flotadores, no, por favor. Estoy hablando el programa de pruebas genéticas de la espira sacra. Ciudad 31 dormirá más segura esta noche. Maravilloso. ¿Qué ocurre? Hemos localizado la catedral de la espira sacra. Está literalmente bajo tierra y extrae energía de la red de la ciudad. Ya no se esconden. No sabemos para qué necesitan tanta energía, pero debemos pararlo. Esto ocurre. ¿La puedo hacer inmediatamente? Eso ocurre. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ah, tres. Por cierto, estos tres son de anarquía. Podríamos haber dejado fácilmente que la misión anterior que duraba más tiempo no haber reducido el tiempo de ella y haber dejado que la anarquía subiera hasta tres porque podríamos haber reducido la anarquía hasta tres. Ok, esto me interesa. Esto sí es la misión final de la espira sacra o como se llamen. No sé si hacerla hoy o dejarlo para mañana. Ya es un poco tarde. Seguramente lo que vaya a hacer, porque todavía nos queda bastante XCOM, es dejarlo para mañana e ir con tranquilidad y el lunes también hacer XCOM. Intentar rusearlo un poquito. No mucho, de todas formas estoy yendo bastante lento. Yo por mi cuenta juego más rápido. También con el equipo que cogía tenía que jugar más agresivo. Tenía menos opciones, yo creo. Igualmente, ¿cómo van nuestras armas? Voy a tener que poner a alguien ahí a las armas. Tendré que poner a alguien aquí para reducir estos tiempos, son demasiado largos ahora mismo. Pero hay gente que entrenar y hay operaciones que necesito. Después de esta operación probablemente ponga a Godmother a mejorar las escopetas, le interesa. Así que no creo que se queje demasiado. Podríamos hacer la escena del crimen antes de hacer la espira sacra, ¿sabéis? Porque así terminamos con los tiempos estos y por uno de aquí de inquietud no me importa demasiado, ¿sabéis? Y ese dinero me serviera para comprar las escopetas que vamos a tener en el futuro cercano. También puedo hacer supervisión aquí. Hacer esto así. Y ahora sí, dejarlo preparado para hacer la misión. Han pasado cinco años desde el fin de la ocupación de Advent. La vida ha cambiado mucho para todos. Humanos, alienígenas e híbridos. ¿Qué nos espera ahora? ¿Seremos capaces de superar los enormes desafíos que se presentan ante nosotros? Descubriremos la respuesta en un nuevo programa. Perfiles del restablecimiento. Cada episodio seguirá a una persona que trabaja para reconstruir el planeta y más allá. Venid con nosotros o escuchadnos. Queremos mostraros el mundo. Maravilloso. Por curiosidad, ¿qué son estas cosas? Dos días para el proyecto. Ah, es verdad. Hay algunas misiones que te bajan el tiempo de los proyectos de ensamblaje. ¿Y aquí? Bomba incapacitadora. No. Es un objeto de entrada. Pero no me hace falta. No me va a hacer falta. No son... Hay algunas recompensas de estas que son bastante buenas. Hubiera sido una desgracia que hubiera sido otra buena. No. Mañana, de verdad, cuando vamos a hacer el live stream, hacemos esta misión. Además, me va a bajar también ahora de repente una agitación en el distrito este. Literalmente es gratis. Puedo dejarlo a tiempo incluso. Pero no. Vamos a hacer esta misión. Las otras dos puedo ignorarlas fácilmente sin mucho problema. Lo que... No voy a decidir tampoco a quién dejar en querranuras porque todo lo que haga se... No... Estoy en hombre de hierro. No se va a guardar. Así que eso. Pero bueno. Ey, ¿están los saqueadores? ¿Qué tenéis? Esta mira a la ser superior de repente haría más útil. Cuesta 80. Me quedo con 90. ¿Cuánto me cuesta mejorar un distrito al rango 2? Interesante. Pues ya sé lo que voy a hacer mañana. Comprar y mejorar. Compro en el mercado para mejorar las escopetas. En principio se la voy a mejorar a este. Aunque seguramente como este va más a puños, demasiado más a puños. Le acabaré poniendo la mirilla láser a Godmother. A ver si vuelve al equipo. Necesito que suba de nivel y consiga mejores ventajas. Las de ahora no son... No me parecen tan buenas. Un corre y disparar arregla todo. Pero bueno. No sé qué ventajas tendrá. No las sé. Pondré... A lo mejor pongo a Godmother. No para esta misión importante este equipo es bastante bueno ahora mismo. Pero... Mejoraré esa escopeta y... Compraremos las nuevas y eso. Yo qué sé. Nada más. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. No puedo hacer nada porque no se guardan las cosas que haga de mantenimiento en la base. Mañana decidimos. Venga, se acabó. Hasta mañana. Adiós. Adiós, 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 adiós.